Miren amigos Cuando se roban las cosas Cuando te arrancan la tubería de cobre El detalle es Volver a reparar Miren, como nos dejaron estos pedazos Ya tuvimos que romper ahí en el muro Y ahorita tenemos que ingeniarnoslas Para volver a sacar tubos Tanto fue ahí Como fue aquí El detalle de estas cosas No es tanto de lo que Del costo Se llevan estos pedazos de cobre Los venden por kilo Y hacen unas afectaciones bien feas Económicas para las personas Por decirlo, miren Aquí A esta casa le robaron todo lo que era luz La línea de luz Todo lo de los Conectores hasta donde pudieron Quitar el cobre, el gas Puertas, ventanas Y la verdad, miren Se tiene que hacer todo esto ¿Por qué? Porque No sé, miren Alcanzan a ver ahí Acá hay la casa también Ya la robaron toda Ya no tiene ventanas Nada Entonces ahorita Se recuperó aquí Se llevaron la cocina Ya volvimos a poner puertas Arrancaron todo lo que es la tubería Y pues los detalles es eso Volver a A tratar de sacar Esto y Y ahí lo complicado es Volver a meter aquí Un tubo Un conector Ya que no tenemos espacio Porque Luego vamos a hacer una reparación Y nos dicen Ay, este ¿Por qué cobra tanto? Si nomás va a poner el tubo Ahí el conector Este Y miren Pues aquí pasa con eso Saludos Vamos a hacer Gracias. Gracias. Aquí no podemos hacerlo más rápido porque no hay espacio, pero solamente se va apretando acá el diamante. Y ya corta, miren, como pueden ver, está muy muy dañado, entonces como nosotros tenemos que sacar esto nuevamente que esté bien del diámetro correcto, que son tres cuartos, por eso lo cortamos más allá y aparte el cortador nos permitió nada más hacer ese detalle. Aquí le vamos a meter un codo para darle la vuelta, para evitar esto, esto porque lo doblaron, entonces ya con esto nos pasaron a afectar. Si yo lo corto más aquí, como está chueco, no me deja luego acomodar lo que son las piezas, entonces por eso hay que cortarlos nada más como si fuera la entrada para un codo o un cople. Es limpiarle muy bien, echarle la pasta, soldar porque aquí le vamos a dar la vuelta, yo creo que aquí le voy a meter un codo de 45 grados para poder sacar el tubo o ya sea que lo saque para acá. Ahorita lo veo porque tengo que dirigirlo hacia el boiler, entonces aquí está muy difícil, pero estos detallitos son los más laboriosos cuando te toca cambiar un boiler o te roban el boiler y te roban los tubos. Ahí están las consecuencias, aquí miren como esta agua está bien salitrosa, es el agua caliente y está muy lleno. Hay que limpiarle ahí para que al momento de que pongamos en funcionamiento el boiler no tenga problemas de que no circula el agua. Este es caliente, izquierda, derecha fría, en diferentes lados pues lo conectan diferentes, pero casi todos los boiler es igual, derecha lo que es el agua fría y izquierda el agua caliente. Bueno amigos ahí continuamos mostrándoles poquito. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y regálenme un like. Miren pues así es como va todo otra vez la instalación y así es como va a quedar. Nada más a soldar todo, todo tiene que estar bien limpio, bien limpio y a soldar para que nos permita tener una buena soldadura. Ahora hay que limpiar bien las piezas. Miren pues aquí seguimos con este detalle del boiler que estamos instalando y pues puro cobre ahí pero hay que limpiar bien bien todo lo que son las conexiones, todo lo que vamos a soldar. Tiene que estar bien y tenemos que utilizar la pasta para soldar o el decapante para que agarre muy bien el estaño. Ahorita vamos a utilizar este soplete y pues así es como vamos avanzando poco a poco en esta reparación. Muy laborioso porque hay que sacar los tubos y hay que hacer el armado y todo ya que está todo presentado pues a soldarlo y para checar ya después que no haya fugas y dejar en funcionamiento este equipo.